Los pescados, no se ven casi Ay, llame, llame Uy, se brincan Tenemos que ir llevando unos Para No se ven casi Guay Mati, ¿dónde estás? Acá, Diola Hola, no, eso corta, bótalo Bota, bota Bota esa lata No, el río, no, la gente es cochina Mírame, Mati, mírame Hola, mi amor Hola Hola Lila 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 Lilita, hola Métete al río, métete ¿Dónde anda? Creo que me quiere irse por allá ¿Ah? Quiere irse por allá ¿Quiere irse por allá? Mi pelota Oye ¿Qué es? Guapa Mami, mejor Mami ¿Para qué? ¿Te quemas del sol, papi? ¿Me quemo? Sí No Sí te quemas ¿Qué te vas a meter? Ya, papá te va a sacar A ver Con tu traje de baño ¿Quién te compró ese traje de baño? Este Este El rapito de Sally Eso Qué guapo Qué guay A ver, mírame Déjame ver el traje de baño Mati, déjame verte Mírame Guau Te quieren comer ¿Te quieren comer los pescados? No Anda con papá Anda Qué rica agüita Oye Bañate, Peña Bañate